¡Suscríbete al canal! No se levantan y se marchan por sí solos Pero cuando empiezan a suceder cosas raras en el pueblo Hay un monstruo en mi armario ¡Mira ese monstruo! ¡Está asustado! ¿Qué sucede? Formas de matar a un reloj ¿Una bala de plata? Ellos son los únicos dispuestos a presentar batalla Alguien anda por ahí matando a la gente Y si son monstruos, nadie va a hacer nada a no ser nosotros Las criaturas de la noche gobernarán el mundo ¿Monstruos de verdad? ¿Nosotras? Medianoche, fin del mundo, ¿recuerdas? Podríamos ser la pandilla de las mates en lugar de esto O sea, hacer problemas Tenemos un 10 de 5, necesitamos refuerzos ¡Deprisa! Hablan de la naturaleza El libro tenía razón ¿No veis que todo es verdad? A medianoche ¡Eh, chicos! Ya no parecerán tan jóvenes nunca más ¡Tiene una patada en las pelotas! ¡Él no tiene pelotas! ¡Hazlo, hazlo! Una pandilla alucinante ¡El hombre lobo tiene pelotas! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo, hazlo! Gracias por ver el video.